Yo les propongo ir a probar un lugar delicioso que se llama Breton, entonces vamos a ver que ofrecen y ahorita lo platicamos un poquito más. Hoy estamos en Breton, maestros rosticeros y vamos a conocer un poquito acerca de este restaurante tan delicioso que se ubica en Zamora número 33. ¿Me acompaño? Hugo, platicanos un poquito el concepto de Breton. Bueno, Breton surge por la curiosidad de uno de los socios, por sus deseos de tener un buen pollo rostizado, teniendo como meta estas rosticerías europeas, donde el producto se cuida mucho, donde realmente es un arte rostizar. ¿Por qué se llama Breton? Mientras investigaba un poco, encontramos la obra de André Breton, descubrimos que la tradición de la rosticería surge en Francia, que muchos cocineros del norte de Francia, de esta parte de Bretaña, y eso lo habían perfeccionado en algún momento de la historia, entonces pues pareció que el nombre encajaba por ahí, por varias razones. Ah, perfecto. ¿Cuál es el concepto de todo el restaurante? El restaurante surgió con la idea de hacer esta rosticería gourmet, de hacer una rosticería cuidada, delicada, preocupada por el ingrediente y todo. Al principio éramos una rosticería en la que venías, comprabas un cuarto de pollo, medio pollo, tenías guarniciones intercambiables y eso, y después decidimos que teníamos el potencial de hacer un restaurante y entonces decidimos hacer platos precisos, de salsear, de buscar guarniciones, de hacer crecer más el concepto y de pues hacerle ver a la gente que rostizamos lo rostizable. El concepto de rosticería, todo el mundo trae como esa, a ver, como que comer sano, comer light, comer sin grasa, entonces ¿cómo es algo sano? ¿Cómo lo puede? Pues es sano comparado con cualquier cosa que por ejemplo comes frita o comes sumergida en un caldo de algo, porque realmente lo que nosotros lo que hacemos es obtener el jugo, digamos, una certificación orgánica. Esto también garantiza que nosotros podamos ofrecer un mejor sabor que el pollo que encuentras en todos lados. Más natural. Más natural. Entonces, si venimos aquí, ¿qué es lo que tenemos que probar? Ahora tenemos una hoja de sugerencias de primavera, creo que habría que irse por ahí, aunque sea la primera vez que vengan, definitivamente esos platos nosotros les hemos dado un empuje para que sea algo que valga la pena, que sea una visita que te haga volver. Yo les recomiendo ahora mismo este pollo, pollo lemongrass con salsa de cacahuato, está muy, muy rico. ¿Y de postre? De postre hay un pan francés, que está muy rico, es un pan de plátano que igual va sellado y todo con un helado de canela y unos higos con compota. Muy rico. El plátano es ideal para una cena, comida de fin de semana o un rico desayuno en la terraza. Con imágenes de Gustavo Gres, Lorenza Lazo. Está delicioso y de verdad se los recomiendo muchísimo, porque aparte tienen muchos platillos que son como muy novedosos. Entonces hay cosas muy, muy ricas. Hay uno que es una ensalada de verduras olvidadas, que son como jotes, zanahorias de colores, cosas así, que sabe delicioso y obviamente es rostizado. ¿Esa fue la que probaste? Sí. Ah. Sí. Me fui por lo más light. Pero es que no, porque tenía que probar el postre. Entonces yo siempre soy la que llega y pide el postre primero y ya luego veo que voy a comer. Y el postre es una delicia. Yo nunca había probado algo tan rico, porque es un pan de plátano hecho pan francés, o sea, es como con canelita y así, pero el helado es de canela. Entonces te sabe súper dulce y el helado de canela es como muy, muy fresco y aromático. Delicioso. Buenísimo. Ya estoy así queriendo ir a ese lugar, porque además se ve muy bonita la estética y cómo está decorado. Es como muy francesito, estilo bistro, es una casa en Zamora 33. Y abajo está como más cozy, está una barra, las mesitas, velita y arriba está toda la terraza. Sí, o sea, puedes ir a comer y después si te quieres quedar ahí la noche te puedes echar unos drinks y ya estás todo el día. Ajá. Y hablando de drink, tienen uno que es el que vimos que estaba preparando el chef, que es, pues es un vaso enorme y le ponen en la bebida que tú quieras y lo mezclan con fruta. Entonces, este, pues te sabe a frutita o a limonada y así. Esos son los más peligrosos. Es que estás tomando refresquito o aguita de limón y al tercero ya te está dando vueltas todo. Me gustó mucho, que además dice que todo es orgánico, el pollo, la carne, todo es orgánico, entonces pues es muy sano y natural. Perfecto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Adiós.